Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. Sustos y disgustos matan a muchos, Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí Francisco Rocha, ¿cómo estás Francisco? Muy bien, muchas gracias. Oye, amo que hicieras esto. Es que está muy emocionado Familia del Dicho y estamos muy emocionados Familia del Dicho porque es su primer capítulo. Sí, me están estrenando aquí en el Dicho y estoy muy contento, además de que estoy viendo a muchos amigos, caras conocidas, entonces está padrísimo, es una gran experiencia hasta ahora. Me encanta que te estés paseando tan bien y Familia del Dicho, ¿saben qué hacemos cuando alguien se está estrenando aquí en la Familia del Dicho? Pues cantarle la canción del Dicho Feliz. Tres, dos, primer dicho feliz, primer dicho feliz, primer dicho, primer dicho, primer dicho feliz. Exactamente, pata, ahí está la suerte como debe ser. Espera, es que ahí está el celular. Cámbetelo de lado, si no me voy a endrogar hoy. Oye, cuéntame, ¿cómo te estás estrenando en la Familia del Dicho? Pues muy contento, como te decía, estoy trabajando con Aaron Valderi, que es un gran amigo desde hace tiempo, con el director Rodrigo Kelly, que también lo conozco desde hace tiempo. Jimena, muchas caras conocidas, entonces estoy muy contento. Muchísimo gusto. Oye, pero a ver, en este capítulo tu personaje como que hace cosas pues un poquito malvadas, ¿no? Como que tiene dobles intenciones y además se aprovecha de ahí una cuestión de falta de seguridad en el internet para hacer sus fechorías. Quiero hablar contigo acerca de los cuidados que tenemos que tener en el internet. Sí, claro, creo que ahorita todo es lo que más usamos, es la herramienta número uno, sobre todo con esta pandemia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque de repente subimos absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida. Exacto. Y todo se va registrando, los lugares, fotos, entonces es muy peligroso, hay que cuidarnos mucho, hay que subir de repente solo algunas cosas, no todo lo que hacemos. Oye, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser unos tips para cuidarnos en el internet? Por ejemplo, yo lo que hago mucho es que no pongo dónde estoy. Puedo subir una foto en un bosque, pero no digo dónde está ese bosque, ¿no? Ok. Por ejemplo, no subo fotos de niños o menores de edad, que es importante, mis sobrinos y demás. Entonces creo que esos son buenos tips para que no haya ningún problema. Oye, por ejemplo, ahorita que está como de moda estas aplicaciones que te encuentras con gente que no conoces, por diversos motivos, familia bonita del dicho, ¿qué se le hace? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cuadramos todo esto sin que sea peligroso? ¿O de plano es muy peligroso y no hay que hacerlo? Mira, creo que ahorita en esta época está muy peligroso, no nada más por el hecho de que pueda ser ahí algún asesino serial, sino por la pandemia, ¿no? Claro. No sabemos cómo se cuida la gente, pero pues investigar un poco. También gracias al internet tenemos muchas herramientas para investigar un poquito de la persona, más o menos qué hace, con quién se junta y estar un poquito más seguros, aunque eso no garantiza nada, ¿no? Es toquear primero, dijo familia bonita del dicho. Exactamente. En otras palabras, ¿todo bien, Francisco Rocha? Pero yo no lo hago, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a la familia bonita del dicho. Muchas gracias, gracias. Familia del dicho, los queremos, los adoramos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México.